Con una feria en Plaza de Armas denominada Arte Expo 2014, la ilustre Municipalidad de Constitución, a través de la Oficina Comunal de Turismo, celebró este año el Día Nacional del Artesano, donde se exhibieron productos 100% artesanales de diversas ciudades de la zona centro-sur del país. Muy contento porque, tal como lo dijo la señora Julia Cerda, fue casi una casualidad que llegara yo a una reunión. Y estaban planificando y que contaran con todo nuestro apoyo. Y la verdad es que es muy bueno poder que estén las tres presidentas en esta ceremonia de inauguración y en esta exposición. Que dicho sea de paso, puede parecer una apuesta en escena y una apuesta de nosotros como municipalidad, pero creo que llega para quedarse. Yo tengo toda esa confianza de que lo podemos hacer, de que podemos hacer muy buena feria de artesanía en Constitución. Y esta es la primera y esperamos que se quede. Así que confío mucho en que Constitución va a tener una tradición de exposición como se hace en muchas otras comunas y por qué no acá en Constitución. Así que esta primera Arte Expo 2014 espero que sea replicada también el próximo año. Así que contento como ciudad porque sin duda nos da un atractivo especial y es la gran instancia que tienen las artesanas para mostrar su arte. Al respecto, el alcalde de la ciudad balneario destacó el trabajo de los artesanos, en especial el Sindicato de Artesanos Piedra de la Iglesia, la Agrupación Los Maulinos y Amigos Artesanos de Constitución, que fueron los artífices de esta conmemoración y hacerlo de esta manera, donde la condición fundamental para participar fuera la verdadera artesanía que es un pilar importante de nuestro patrimonio cultural. Esto fue una iniciativa del grupo de nosotros y tuvo buena acogida con el alcalde. Y está súper lindo todo. Nunca esperamos que ella sea tan grande y tan bonito. ¿Qué se espera de lograr con esta primera? Hacer redes con otros artesanos que vienen de afuera, poder salir a otras partes a mostrar la artesanía que tenemos nosotros aquí y que venga, que lo disfruten nomás. Todo lo que es turista, por favor, que se fije en lo que es artesanía, no comercio. Nosotros sabemos, mucha gente que trabajamos en artesanía, a veces hay artesanía que dura una semana y tanto para poder hacerla y que elijan lo que es artesanía, que valoren lo que es local y lo que se hace con las manos. Más de 50 módulos apostados en uno de los principales paseos de nuestra ciudad, donde los artesanos de la comuna y los invitados pudieron mostrar creaciones hechas de lana, telar, alpaca, piedras, vidrio, madera, cuero, frutos secos, tallado en madera y mucho más. Las instalaciones que hicimos, las hicimos pensando en no incomodar a los visitantes, lo hicimos pensando en una nueva puesta en escena, lo hicimos pensando en algo que no sea lo mismo, lo hicimos pensando en la estacionalidad, lo hicimos pensando en una buena atención a la gente que visita Constitución y mejor que crear algo que quede para siempre, que quede para Constitución, porque no es ni de Franklin, no es ni del alcalde, ni del artesano, es de Constitución. Entonces eso marca la diferencia, invitar a la familia que venga a la plaza a pasarlo bien. Estos tres días van a estar con muchas muestras de productores exclusivos de artesanos, tenemos de Santiago, Puerto Ara, y esperar que sea de su agrado y que podamos volvernos a encontrar el próximo año con la Arte Expo 2015. Los artesanos que visitaron esta primera Arte Expo evaluaron como positiva la jornada, agradeciendo a esta comuna la voluntad de realizar la muestra, valorar el trabajo y el esfuerzo que cada uno imprime al elaborar sus productos en una excelente vitrina, como es Plaza de Armas, que les permitió comercializarlos.